Tiene la palabra la diputada Alma Zapag. Gracias, señor Presidente. La verdad que valoramos en Neuquén muchísimo esta iniciativa legislativa, y en especial el trabajo en conjunto entre los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, el Poder Ejecutivo y esta Cámara de Diputados. Hoy vamos a aprobar una ley que le va a otorgar la posibilidad de ser propietarias a muchas familias, relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana, el RENAVAP. Creo que esta ley es un hito, un hecho histórico, que va a requerir luego su continuidad en obras de infraestructura y en la provisión de los servicios para lograr la urbanización plena de estos barrios. Quisiera poner en valor también el empeño de todos los bloques para consensuar y lograr un dictamen con modificaciones al texto original, con la inclusión de disidencias parciales de los legisladores y con el objetivo de enriquecer el texto original con los aportes de los expositores en los distintos plenarios de comisiones. Entre las modificaciones incorporadas al texto original, destaco la introducción del respeto a los procesos de expropiación o regularización dominial ya iniciado por los gobiernos provinciales y municipales. La realización de convenios con las provincias y municipios para determinar en conjunto el plan de obras de infraestructura y proyectos de integración socio-urbana que estarán sujetos a la viabilidad técnica, ambiental y económica y a criterios de planificación urbanística y el marco legal propio de cada jurisdicción. Solo para mencionar a algunos que como representante de la provincia del Neuquén me competen especialmente. En resumidas cuentas, se contemplaron la mayoría de las observaciones realizadas durante los plenarios de las comisiones por legisladores, intendentes y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que han enriquecido el proyecto de ley y que hoy vamos a sancionar. Debo decir también como Neuquina que nos hubiese gustado una mirada más federal en el texto de la ley, que por ejemplo contemplara la creación de un banco de tierras para urbanizaciones futuras, que a men de la expropiación considerara otros mecanismos incluso menos onerosos como las prescripciones adquisitivas de las propiedades y que estuviera explícito el presupuesto que va a demandar la urbanización de estos barrios, para que esta norma no solo sea una ley de regularización dominial, sino también de integración socio-urbana, tal como su título lo indica. En la historia de la humanidad, cuando el hombre dejó de ser nómade y se estableció en un lugar, comenzó a valorar esa tierra como propia, cuidándola y mejorándola. Así se fue construyendo ciudadanía, en busca de mejorar un pequeño lugar. Ese entusiasmo se trasladó al barrio, al municipio, a la provincia, a la Nación, y esto no se hizo ni se logra individualmente, sino en comunidad. Un lugar para vivir no es un privilegio, sino un derecho. Construye identidad. Desde la ciencia política, la urbanización informal no es un asunto exclusivo de pobres sin vivienda, es simultáneamente una forma de reproducción urbana. Ha sido un modo de conquistar el anhelo de ser parte de la ciudad y también de reproducir el poder político. Podemos decir que las condiciones estructurales de desigualdad socioeconómica son las responsables directas de la permanencia a la informalidad en el acceso al suelo y a la vivienda. Esta ley viene a intentar corregir esas desigualdades. El derecho de acceso legítimo a la tierra tiene impacto sobre el disfrute de otros derechos humanos, como lo son el derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, a un medio ambiente saludable y al desarrollo. Por todo esto, para continuar velando por los legítimos derechos de la ciudadanía, mi voto es positivo. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.